Embajador, se conoce información de la interceptación ilegal también a ONGs internacionales que afectó incluso staffers de congresistas norteamericanos. ¿El gobierno suyo se va a pronunciar frente a este tema tan grave? Mira, en este momento, por supuesto, creemos nosotros que esta cuestión es una cuestión para ser investigada y resuelta por las instituciones de Colombia. Admito cierta preocupación el día lunes de esta semana cuando escuchaba en la radio de uno de los medios representados acá en este momento la voz de mi agregado judicial hablando con un funcionario judicial de la República de Colombia en lo que evidentemente fue una chuzada. En otras palabras, si me preguntan si estoy preocupado yo también de este asunto, la respuesta es sí. Si ustedes me preguntan si en este momento tengo conclusiones para ofrecerles, por lo menos hasta el momento la respuesta es no. Gracias.